Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar del teclado en Samsung Galaxy Tab Unmueve Plus. Abrimos los ajustes, bajamos y entramos en Administración General. Tras eso pasamos a Ajustes de teclado Samsung, Idiomas y Tipos, y podemos ver que aquí tenemos solamente Inglés, pues vamos a añadir Español. Para esto pulsamos Administrar idiomas, aquí tenemos Español, pues tenemos que simplemente marcarlo así. Y después de eso será posible usar símbolos de idioma español. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias!